¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar aquí de por qué es tan complicado analizar los Guacamaya Leaks y al menos por qué en lo que sigue nos hemos tardado mucho en analizarlos. Me imagino que es la misma situación que están encontrándose el resto de medios. Y un dato importante, pocas personas han podido descargar los archivos y extraerlos. Es un proceso que lleva bastante tiempo. Se requiere además de un equipo bastante caro, bueno, en relación con otros equipos para poder descargarlo. Y por otro lado, la mayoría de medios están utilizando una versión online, que es la que les voy a mostrar, obviamente testada, para evitar mostrar información confidencial. Y hago este video porque he estado escuchando últimamente estos días una serie de declaraciones que no me parecen irresponsables. Creo que todavía no se conoce el alcance de los Guacamaya Leaks, pero lamentablemente va a tener que ver mucho con el tiempo en que van a tardar en procesarse. Y en encontrarse información que no es tan fácil de procesar, hay mucha información que es bastante clara, que en el encabezado dice de qué se trata, pero mucha información no dice de qué se trata. Pero ahorita les voy a mostrar a qué me refiero. Este, vamos a poner aquí, este es el buscador de correos que a uno le facilita en la ceja activista o video secrets cuando uno pide acceso. Y como pueden ver, se trata de un buzón de correos, ¿no? Aquí vienen las fechas. Y aquí viene de dónde viene y hacia quién va dirigido el correo, ¿no? Aquí vienen los asuntos, ¿no? Vamos a empezar por el primer reto, ¿no? Por ejemplo, si uno le pone en el buscador a Yotsinapa, pues aparecen 6179 correos, ¿no? Y si uno quiere buscar por fecha, este... Tiene ciertas limitantes en el buscador, ¿eh? Para eso hay que buscar la búsqueda avanzada, ¿no? Por ejemplo... Entre 2009 y... La noche de iguala, ¿no? Aquí está. Y bueno, aún así aparecen, este... Pues bastantes correos, ¿no? Y hay que revisarlos, uno por uno. Miren, por ejemplo, hay muchos archivos con estas claves, ¿no? Que dice S1 EPS 90580. Entonces, ¿quién sabe qué significa eso? Pero hay otros que son un poco más claros, como este que dice parte de resultados, ¿no? Otro que dice guerrero, curso penal. Pero, por ejemplo, en este caso no se trata de guerrero, sino se trata de una localidad en otro estado del país, ¿no? Entonces, pues es bastante frustrante para ello, ¿no? Pero hay ciertos trucos, por ejemplo, adivinar a qué comandante había sido enviada la información, buscar la dirección de correo, y uno así ya tiene un poquito más de información, ¿no? Por ejemplo, la información que publicamos sobre Temorys, el documentalista, pues viene también en una serie de archivos indescifrables, ¿no? Son 106 correos donde aparece mencionado Temorys. Aquí, enviado a un elemento ahí de inteligencia. Y como pueden ver, pues estos archivos son... pues no se puede entender a primera vista de qué se trata, solamente abriéndolos, ¿no? Ahora, abriéndolos, ¿no? Pues vienen una serie de retos, porque hay que abrirlo y no sabemos si ese archivo está infectado o no. Y bueno, es como una de las razones por las cuales es un poco complicado, ¿no? ¿Qué otra cosa les quería mostrar? El tema de las fechas. Uno, para ya acabar con ese debate, creo, es importante que en la versión online, es probable que en la versión descargada la información sea incluso más vieja. Pero al menos en la versión online, la información llega hasta el... hasta enero de 2010, 22 de enero de 2010, ¿no? Mucha de la información con Calderón, de la que he visto, es administrativa, aunque sí vienen informes de inteligencia, pero igual con un mismo problema, ¿no? Con claves indescifrables que solamente revisando uno por uno se puede entender, ¿no? La naturaleza de la información, ¿no? ¿Qué otras cosas les quería mostrar para... Ah, sí. El tema de por qué aparecen documentos con el cursor. Vámonos a buscar de nuevo... Ah, vamos a buscar el correo de la Tomás Herón. Miren, nada más... Correos enviados a Tomás Herón son 604, ¿no? Este que es días después de la noche de iguala, cuando uno lo abre. Como pueden ver aquí en la descarga, viene en formato .doc de Word, ¿no? Y al abrirlo, igual este archivo ya lo revisamos, ya lo publicaron varios medios, no tiene información comprometedora. Si pueden ver, aquí aparece el cursor, uno le hace captura de pantalla, pues aparece el cursor, y cuando uno se mete a ver el documento, pues es totalmente editable, ¿no? Este... Sorprende que en el ejército mandaran tanta información en estos formatos, en .doc, porque este documento es confidencial, este... Dice... Es confidencial, es un informe de inteligencia, y muchos documentos, la mayoría de los documentos vienen en PDF, en .doc, sin ninguna clase de protección, o sea, no vienen con presos, no vienen con ningún candado, con ninguna medida de seguridad, y bueno, así es el mar de información que hay en los guacamayalics, ¿no? Son cuatro millones de correos, un poco más de ello. Les repito, mucha de la información... Por ejemplo, este archivo que dice instructivo y relación, ¿no? ¿De qué, no? Y para qué. Y cuando uno lo abre, dice, aquí está el instructivo y la relación, y no viene más información. Entonces, pues hay que abrir los archivos que están aquí, ¿no? Y revisar uno por uno, y adivinar, ¿no? Por eso es que son ciertos retos, ¿no? Ahora, hay un software que puede facilitar esta labor, pero solamente una organización tiene acceso a ella, los que han podido descargarlo, y es un software bastante caro, o sea, carísimo, de miles de dólares al mes, ¿no? Y ese software podría leer los PDFs, ¿no? Y podría hacer la información un poco más legible, ¿no? Por ejemplo, para no estar descifrando las claves, pues uno ya podría buscar en el interior de cada documento, aprovechando que la mayoría no están protegidos, ¿no? Y por otro lado, vamos a regresarnos. Por otro lado, hay mucha información un poco más clara sobre este sexenio, ¿no? A mí me sorprende, por ejemplo, este, la cantidad de información que es bastante clara, ¿no? Que tendría que estar un poquito protegida, ¿no? En el periodo de Calderón no es tan clara, en el de Peña y Neta comienza a ser un poco más clara, por ejemplo, ¿no? Lo que he podido revisar. Y bueno, este, la intención de mostrarles esto es que la mayoría de los medios, o si no es que todos, están usando este buscador online. Este buscador online tiene muchas limitantes, que no está mostrando toda la información. Aún así, todo lo que está en online llega hasta 2,000 días de enero. Es probable que llegue un poquito más allá al descargar la información y descomprimirla, pero hasta ahorita solamente un par de organizaciones tienen la capacidad de hacerlo, ¿no? Que aparte es bastante caro analizarlo. Otra, solamente pocas personas pueden analizarlo con un software potente, ¿no? Entonces, va a tardar en encontrarse muchas de las cosas delicadas que hay aquí. Ahora, por otro lado, sobre qué viene aquí, por ejemplo, viene la correspondencia de muchos medios de comunicación con el Ejército, ¿no? Como Televisa, Radio Fórmula, que no significa que se hayan concretado esos contratos. Esa ya es labor del periodismo de investigación, ¿no? Comprobarlo. Y tampoco uno quiere decir que sea ético, ¿no? Pero en algunos casos sí vienen algunas agencias, ¿no? de relaciones públicas ofreciendo soluciones, ¿no? a momentos de crisis, ¿no? Ya ayer o antier se publicaba en el Universal de cómo el Ejército estaba buscando mejorar su imagen, ¿no? Eso sí, también abundan las sínteses informativas, pero eso no significa que muchos reportes de inteligencia sean sínteses informativas, ¿no? En el caso de los colectivos feministas. Ahora, todo lo que se ponga en ese buscador es lo que está disponible porque está escrito, ¿no? Pero hay mucha información que no viene escrita. Por ejemplo, ese archivo que les decía que dice relación, ¿no? Y en el cuerpo del correo aquí le mando la relación, pues no dice de qué se trata, ¿no? Este... Por ejemplo, este, ¿no? En el Zócalo se registra esto sí es una síntesis informativa, ¿no? Pero hay algunos archivos que este... No, no, no lo tengo a mano aquí. Hay algunas partes, ¿no? Que estos sí ya son documentos de otra naturaleza donde viene información de las actividades de las colectivas, ¿no? Este... Entonces, también se ha querido como descalificar. Es cierto, pues, tienen un servicio de alertas, la Serena, con muchas portadas, muchas noticias, pero sí hay documentos de inteligencia que los han querido minimizar diciendo que son síntesis informativas y no lo son. Sí son reportes de inteligencia, ¿no? Este... ¿Qué más les quiero mostrar? Ah, un problema es que no sabemos hasta cuándo va a estar disponible esta versión online, ¿no? Por lo que comprendo es bastante complicado mantener algo así y aparte mantenerlo seguro, ¿no? Este... Así que va a depender quién pueda descargar la información, extraerla y poder analizarla con un software especial o tener un montón de gente analizándola, ¿no? Entonces, más que nada, hacer este video es para... para reiterar y decir que... no se les debe minimizar. Creo que se está actuando... este... irresponsablemente. Se está... entiendo que hay mucho golpe político, ¿no? Un presidente se está defendiendo, está diciendo que no salió bien, pero todavía no vemos lo que hay aquí, ¿no? Y el uso que se le pueda dar, ¿no? También no hemos visto lo que van a ser los medios cuando se aparezcan mencionados ahí, ¿no? O algunos periodistas cuando aparezcan mencionados ahí o ONGs o activistas que eso también viene ahí, ¿no? Este... Y en el caso de lo que sigue, pues sí, hago este video también un poco apenado porque también creo que se espera mucho de nosotros en el corto plazo, pero... pues nada más somos dos personas y, pues... con lo que tenemos lo vamos a analizar en la organización DDO Secrets no nos permite recaudar fondos para este... para analizar esta información que es otro problema, ¿no? Entonces aquí la ventaja la van a tener los grandes medios y quien tenga un equipo bastante grande de información sin embargo nosotros nos vamos a comprometer a seguir investigando pues lo que es de interés público sobre todo Ayotzinapa de esos miles de correos que hay ahí este... y más bien nuestro gran trabajo principal va a ser el de explicar qué hay aquí dentro, ¿no? Ayudar a otros periodistas y seguir las medidas de seguridad y aprovechando eso vaya... para aprender de este episodio de los Guacamaya Leaks este... tiempo... pero sigue estando actual en muchas cosas para que no les pase lo de los Guacamaya Leaks este... hay ciertas medidas de seguridad para tener un poco más de privacidad en la red uno que es usar Thor en temas delicados que es un arma de doble filo porque también se puede detectar el uso de Thor Thor es un navegador para disimular la navegación no la hace totalmente irrastreable ¿no? pero este... solamente se debe usar cuando sea necesario o sea totalmente necesario ¿no? verificar que las ligas siempre tengan el HTTPS ¿no? al inicio de la... de la página ¿no? en el caso de lo que sigue administramos ese ese candado lo tenemos ¿no? este... usar a un administrador de contraseñas el administrador de contraseñas es aquel programita que te recuerda este... que... que contraseña puedes usar y las que has guardado sin escribirlas es importante porque hay muchos programas que capturan ¿no? cuando uno está escribiendo ¿no? por otro lado hay que captar el disco duro y aquí hay un consejo que no viene aquí en este artículo pero que yo siempre lo recomiendo en las asesorías que doy es que en la computadora hay que tener dos usuarios uno de administrador y uno personal el del usuario solamente hay que usarlo pocas veces sobre todo al comprar la computadora hay que crear el de usuario y el de administrador y el usuario que vas a usar y el usuario que vas a usar debe tener pocos permisos entonces el... el usuario administrador que tiene todos los permisos no lo debes usar nunca y sobre todo cuando estés online porque es la forma como te pueden instalar muchos programas sin que te des cuenta ¿no? entonces si no tienen un usuario personal y solamente han entrado con el primer usuario que le crearon a la computadora o a la tablet pues ya tienen ahí un problema o sea yo les recomiendo que formateen sus máquinas creen un usuario administrador donde instalen todos los programas todos los paquetes todo y después ya para trabajar y navegar utilicen un usuario más limitado en el que siempre les pidan permiso para instalar cosas ¿no? porque si no es un problema ¿no? bueno esto ya de usar Signal y Whatsapp y Telegram ya relativamente no es tan seguro porque algo que muestran los guacamayalics es que puede intervenir el ejército comunicaciones en tiempo real obviamente en casos especiales y con un costo pero la mejor manera de utilizar estas aplicaciones es entendiendo que algún día las van a descifrar la única diferencia es cuánto tiempo tarden ¿no? un año o dos años pero aún así quien quiera entrar a sus comunicaciones va a entrar ¿no? entonces en estas aplicaciones nunca hay que compartir nada que no quieres que se sepa nunca ¿no? porque algún día van a lograr entrar ¿no? entonces la mejor regla es entender que todo lo que se transmite se puede interceptar ¿no? todo lo que se manda se puede descifrar ¿no? entonces si no quieres que algo se sepa o si es algo muy importante pues es mejor en persona ¿no? asuman que lo están grabando es el consejo que me dio un jefe hace muchos años que le agradezco mucho ¿no? asuman siempre que lo están grabando sobre todo si se dedican a cuestiones de riesgo ¿no? o sea la nota roja el narcotráfico o sea cubriéndolo desde la fuente periodística este temas de seguridad este si su si su profesión es de alto riesgo pues asuman que los pueden estar grabando todo el tiempo ¿no? y esto es importante la autenticación de dos pasos en redes y correos que cuando llega un SMS ¿no? de que quieren enterar tu contraseña pues vieron aquí les dejo la dirección en los comentarios para que lo tengan es un poco viejo ya el artículo pero sigue siendo actual porque son consejos que el propio Snowden ¿no? el hombre más vigilado del planeta somos que comparte y somos que le salvaron la vida en su momento y por otro lado está el sentido común lamentablemente las medidas de seguridad pueden llevar a la gente a actitudes de paranoia y cosas así hay que tener cuidado con eso lo importante es saber que todo lo que se transmite se puede interceptar es normal que a veces se les olvide esas cosas pero no siempre hay que seguir estas medidas de seguridad porque también por ejemplo si siempre están usando Signal si siempre están usando Tor también se puede detectar por ejemplo si van a una ciudad por ejemplo y usan Signal pues su conexión va a ser la única de entre tanta gente que no lo usan ¿no? entonces hay forma de darse cuenta quién está usando comunicaciones encriptadas y por qué las está usando una ciudad más grande como la Ciudad de México pues sí es más fácil esconderse hay muchos factores yo lo que creo y lo que recomiendo es que solo se utilice encriptación y este tipo de cosas cuando sea imposible verse en persona también hay algunos errores que algunos colegas cometen como compartir información impresa también los archivos impresos se pueden rastrear porque cada impresora deja una huella ¿no? entonces lo más tradicional es a mano o de preferencia nada escrito y en persona ¿no? pero también hay que relajarse un poco porque solamente para cosas muy muy importantes ¿no? o sea vivir siempre bajo medidas de seguridad puede acarrear muchos problemas también salud mental eso hay que decirlo ¿no? hay muchas cosas que no se hablan tiene que primar la prudencia ¿no? o sea qué tan importante es lo que quieres transmitir lo que quieres publicar lo que quieres ver ¿no? y asumir que todo el tiempo está siendo grabado ¿no? entonces o puede estar siendo grabado ¿no? y tampoco caer en la paranoia muchas de las infecciones del software espía es carísimo ¿no? solamente es utilizado en ciertos objetivos ahora también es cierto que hay espionaje masivo ¿no? donde se intervienen pues redes completas de comunicación entonces pues ya no hay que tener sentido común ¿no? entender que casi todo es interceptable y que las cosas muy muy delicadas pues solamente en persona creo que es lo mejor y lo que tradicionalmente ha sido siempre lo mejor obviamente yo no tengo toda la verdad yo porque si hay alguien que sepa más y puede compartir aquí unos consejos pues podemos actualizarlos ¿no? pues muchas gracias yo les quería mostrar este tema del del buscador porque es como la mayoría de los medios están buscando los guacamayalics hay ciertos retos que toda la información no está descifrable y pues bueno muchas gracias espero que sigan ah bueno es importante vamos a poner aquí nuestra cara recientemente suspendieron la página de lo que sigue de la monetización este se los voy a mostrar digo porque también hay mucha gente que dice que acusa censura y luego no es cierto en nuestro caso no es censura es simplemente que alguien reportó la página este alguien reportó la página y ya no podemos monetizar en nuestro caso es una tragedia porque gran parte de pues de la operación ¿no? este de la página llevamos 12 años pues gran parte venía de AdSense AdSense es la publicidad que luego aparece aún conservamos una publicidad pero no genera tanto como la otra este y muchos medios muchos bloggers por ejemplo Julio Hernández Rompeviento este Aristegui por ejemplo pues sí o Zopitas esta publicidad sí es muy importante porque de ahí vienen la mayoría de los ingresos ¿no? en nuestro caso era así entonces un golpe así de pronto pues sí nos pone en riesgo o sea no nos impide operar este pero sí les pido su apoyo y su solidaridad los que puedan donarnos ya hemos compartido por ahí algunas vías para donarnos y es crítico para poder mantener este la operación ¿no? este de cualquier forma nos vamos a seguir como sea posible ya pelamos dos veces espero que en esta segunda vez nos aprueben de nuevo la publicidad y pues bueno ahora sí muchas gracias cuídense mucho